Lo poco que me dijeron lo de la policía cuando yo llegué, mi hermano ya lo estaban subiendo a la ambulancia, parece que derrapó en la autopista, en la ruta, y como tiene muchos badenes, yo supongo que él perdió la estabilidad del vehículo y él por no, eso es lo que más o menos él explicó, que no quiso chocar en el paredón, entonces él se dio para este lado y ahí dio aparentemente dos vuelcos, supongo, porque quedó re mal, pero lo importante es que mi hermano estaba, digamos, con golpes, nada más. ¿Viajabas solo? Solo, solo viajaba. Sí, no, gracias a Dios no vino mi sobrina, nada. ¿Esto sería por un desperfecto mecánico? Podría ser, podría ser, los peritos tienen que ver ese tema ahora, porque ellos estaban diciendo también de una posibilidad de que lo hayan rozado a alguien, eso no saben todavía, no saben, eso tienen que ver y ya no van a informar, estaban diciendo. ¿Llevaban estos cascones que se ven por ahí? Sí, sí, porque él estaba yéndose al trabajo, trabaja en Palpalán, en Azodería, se estaba dirigiendo ahí y bueno, lamentablemente le sucedió esto, pero gracias a Dios, él está, digamos, bien. Ahora lo llevaron a ver al hospital, a ver, que le tiene que hacer unos estudios, porque no sabemos si tiene golpes internos en la cabeza, porque fue un vuelco bastante terrible, digamos.